Iniciamos una gira por la zona sur del país, específicamente desde Paso Canoas, junto con una misión de agencias internacionales de cooperación que estamos revisando la situación relativa con el flujo migratorio en la zona. Tuvimos la presencia del defensor del pueblo de Panamá, así como autoridades de las Unidas, con quienes estamos tratando de coordinar algunas acciones importantes y generando espacios de diálogo. Sin embargo, hemos identificado desde ya algunos retos importantes que requieren de un abordaje inmediato de parte de las instituciones encargadas y particularmente hemos identificado la necesidad de mayor coordinación interinstitucional para poder atenderlas particularmente. Así que el día de mañana continuaremos en la gira y nos parece importante que la Defensoría siga posicionándose en estos temas. En efecto, durante el miércoles y jueves, la defensora de los habitantes, Angie Cruz Chan, en conjunto con diferentes representantes de organismos internacionales, visitaron la frontera sur del país para verificar las acciones estatales en materia de atención del flujo migratorio. La situación en Paso Canoas, en el Cantón de Correores, es compleja debido a la gran cantidad de migrantes que están llegando a este sector, principalmente venezolanos. El fin era verificar y analizar las acciones que se toman, por lo que han visto la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional. Cabe indicar que semanas atrás, representantes del gobierno estuvieron en la zona y tomaron varios acuerdos sobre la atención de esta población.